Partida, es pareja la salida, retrasa el 8, Voices in the Dark Necks, se queda en el último lugar. A dominar la carrera Nimble Beast inmediatamente, ataca por la parte interior el número 3, Lord Melbourne. Desplaza Lord Melbourne y está dominando ligeramente al número 7, Nimble Beast. Ahora Imperial Gridness, el número 9, se suma a la pelea, hay 3 caballos alineados por el primer lugar. Domina ligeramente el 7, Nimble Beast en 24-1, el primer cuarto de milla. Imperial Gridness, el 9, está en el segundo puesto. En el tercero avanza Lord Melbourne, el número 3. Luego está avanzando Old Main, el número 4, y más atrás lo hace el 5, Moon Man Walking. Enseguida trata de meterse en la pelea el número 1, Soul Seeker. Está adelante el caballo Nimble Beast, el favorito de la carrera, el caballo Lord Melbourne. El 3 está en el segundo en 47-2, en la media milla. En el tercero Imperial Gridness, se moviliza desde el fondo Voices in the Darkness a pesar de una mala partida y viene avanzando hacia el cuarto puesto junto al 4, Old Main. Nimble Beast, adelante con Emisael Jaramillo. Insiste Lord Melbourne, el número 3 con Paco López desde el segundo. Ha pasado el tercero, el caballo Old Main, el número 4 y trata de aproximarse a los punteros. Nimble Beast, adelante. Lord Melbourne sigue la persecución. Entran en la recta final. Nimble Beast en 1-12, los tres cuartos de milla domina, pero luce agotado. Avanza el caballo Old Main por el centro de la cancha hacia el segundo y también Lord Melbourne, pero les gana Nimble Beast el número 7 de punta a punta con Emisael Jaramillo en la sexta carrera en Gold Street Park West. Segundo el 4, el caballo Old Main y tercero el 3, Lord Melbourne. ¡Gracias,I Says! ¡Gracias! Gracias.